Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Recordaremos hoy 27 de febrero a San Gabriel de la Dolorosa El significado del nombre Gabriel es mensajero de Dios Se llama Francisco Ponsenti Nació en Asís, Italia Estudió en Espoleto en la escuela de los hermanos de la Salle Y en esta etapa de su vida estuvo más preocupado Por la literatura que por la virtud o las prácticas religiosas A los 18 años se produce en él un cambio Y entra a la vida religiosa En la congregación de los padres pasionistas Quienes cultivan la contemplación de la pasión de Cristo Tiene una gran devoción a la Virgen Tanto en su interior como en público Anualmente en Espoleto venera Singularmente a la santa imagen Guardó la austeridad y practicó la regla de los pasionistas Ejemplarmente su amor a la vocación fue total Ya religioso profeso Se consagró a la Virgen Dolorosa De donde le viene el calificativo a su nombre Seis años después De haber ingresado a la vida religiosa Murió a los 24 años de edad El 27 de febrero de 1862 En la isola del Gran Sasot Donde hoy se levanta en su honor Una hermosa basílica Fue tan famoso por su santidad Y por sus milagros Que su mismo hermano Miguel Posenti Médico de Turín Llegó a asistir a su canonización 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 Gracias.